Si lo representen en D1, va a tener esta longitud, ¿sí? Y si lo representan en D2, ustedes van a ver una gráfica así. En todos ellos la polaridad va a ser positiva, ¿por qué? Porque ABF tiene polaridad positiva acá abajo. Si se ha definido el valor del acá, del acá. Y el micro está lleno de sentido, así que siempre ve la parte positiva, no se la sabe. Y D1, D1 está por acá. Entonces, si ponen este vector, mira también lo positivo. Y B, positivo, positivo, positivo. Y en D2, la positividad también está acá abajo. Y el vector ya se entró acá, entonces todo se diventa positivos. ¿Ven? Pero de mayor condición. Porque el vector está cayendo sobre ese mismo huevo, ¿sí? Por eso es que los voltajes de D1 pueden ser diferentes. Depende de la orientación del vector, o cuál es la prohibición del vector en ese eje de esa derivación. Estamos trabajando. ¿Qué más? Ya le decía que en ABF, porque en D2 sale negativo. En D2 sale negativo porque está mirando el corazón derecha y el lado, el corazón se activa, pues, de derecha e izquierda, ¿sí? Siempre de arriba hacia abajo, entonces siempre lo vemos negativo. Entonces, si ve la activación de la aurícula, también lo vemos en las manos iguales. De arriba hacia abajo, de derecha e izquierda, entonces siempre lo ve también negativo. Por eso siempre en ABF, todas las otras derivas negativas. Es una característica del vector cuadro que, de alguna manera, me ayuda a definir qué está en el tomado del vector cuadro. Les van a comentar seguramente sobre el tránsito de D2, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener acá la derivación de uno, van a tener acá la derivación de dos y acá la derivación de tres. El tránsito de D2 fue ya desde hace muchos años y representa las derivaciones, en este caso, las primordiales y morales, ¿no? Es un D1, D2, D3, son derivaciones, perdón, de miembros, y morales, en dos polos, ¿sí? En este caso, la derivación 1 tiene dos polos, positivo hacia el lado izquierdo, negativo hacia el lado derecho. En este caso, la derivación 2 tiene una polaridad negativa hacia arriba y una polaridad positiva hacia abajo. Y la derivación 3 también tiene una polaridad positiva hacia abajo y negativa hacia arriba, ¿ven? Acá tienen ustedes el lado izquierdo de la persona, acá tienen el lado derecho de la persona, acá tienen los pies, y los electrodos usualmente de referencia están colocados en el pie izquierdo. En este caso, el derecho funciona como un punto negro, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acá de la esterilidad izquierda. Lo interesante aquí es que en todo lo que hizo fue la realidad de identificar como punto de referencia las raíces de los miembros. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, tomamos el electrocardiograma, ¿dónde ponen los electrodos? Los ponen en el dólar, si hablamos de las frecordiales, exacto, pero si hablamos de las extremidades, ¿dónde ponemos el electrocardiograma? O los brazaletes. Los ponemos en la muñeca, ¿sí? En la muñeca se los ponemos en los tobillos, ¿sí? A ese nivel los ponen. Y desde ahí se hace el piso. Sin embargo, el campo de hoy está diseñado, teniendo como referencia las raíces de las extremidades. Es decir, a ese nivel, del hombro, del eje izquierdo, y también la posición de pubis. Ahí tiene como punto de referencia. Para formar un triángulo menos equilibrado, ¿sí? Entonces, tiene ese punto de referencia. Y de ahí, pues, la, digamos, los puntos originales, o algo así, de la parte de la dedicación. Sin embargo, los monstruos son las extremidades. Generando alguna pequeña variación, pero que para términos prácticos, nosotros las utilizamos, ¿sí? Porque, obviamente, es difícil estar tomando, en el servicio de electrocardiograma, tomando brazaletes en la raíz de los miembros, ¿sí? Si no es muy complicado. Brazaletes en la muñeca es mucho más sencillo que colocarlo en la raíz. En la muñeca es mucho más sencillo que colocarlo en el hombro, ¿sí? Entonces, por términos prácticos, es que lo tomamos en las formas más distantes. Sin embargo, el concepto es importante porque puede ser que ustedes se enfrenten en algún momento ante una situación diferente. ¿Qué pasa si se tiene que tomar el electrocardiograma y usted va a tomar el electrocardiograma y usted va a tomar una persona que tiene mutación de una extremidad? Miñón, miñón. ¿Dónde tomamos el electro? Biófísica. Biófísica. ¿Dónde tomamos el electro? ¿Se va a poder tomar el electro? Sí, 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 sí. ¿O acá? ¿De dónde no? No, más que no. Entonces, la ropa se les pone a través del centro, ¿sí? A nivel de la construcción, como dicen, ¿sí? Le corroma el jefe, de repente, pican con algún elemento, de repente, una cinta y toman su electrocardiograma. Otra situación que puede encontrar es que, de repente, es una persona que hace una criatura. Entonces, tampoco puede, de repente, colocar los clasaletes porque esa parte del cemento está quemada. Entonces, tiene que ubicarse en un electrocardiograma. Entonces, lo pueden hacer. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar que, precisamente, se usa gel, ¿no? Para tomar el electrocardiograma, ¿sí? Bueno, imagínense cómo se robó el gel. No hay gel. No ha habido el presupuesto, ¿no? Con agua. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no me he... Con el agua. Correcto. Usamos agua. ¿Por qué? En las primordiales tenemos que utilizar cuantos chupones. Seis. Seis chupones. Bueno, alguien entró a la oficina y se llevó cinco chupones. Llegó uno. Se robaron los chupones. Se llevó por un chupón. Entonces, como uno, con un electrodo, en realidad, uno podría tomar el electrocardiograma. Entonces, es un índice de una dedicación de acuerdo que lo está tomando. Eso, de repente, se puede ver, más que decírselo, en la práctica se puede ver. De repente, ya hagan eso. En la práctica también, traten de hacer, como toman el electrocardiograma, los revisen con los electrodos en la inversa, para que vean esos cambios que hay en el centro. Háganos el interés, envíenme la audición. La doctora merece el interés. ¿Quién más? A ver. ¿Alguna pregunta del electrocardiograma? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Cuál sería? A ver, este joven es, en el lado... Por último. Gracias. Bueno, el vector va a salir de contrasumido, contrasumido. O sea, es la ubicación que tiene el corazón y la secuencia de cómo se activa eléctricamente que determina la ubicación final o la restante final del vector. No es al revés, porque el vector determina la reducción del corazón. ¿Ven? O sea, tiene esa ubicación como consecuencia que el corazón está ubicado, tiene esa ubicación vitora, que como consecuencia que es la ubicación eléctrica tiene una secuencia que no tiene sentido. Si yo tuviese el corazón en contraposición, el vector no va a seguir esa ubicación. Va a seguir esa ubicación. ¿Qué más? ... ... ... ... ... ... Caletáme. Escuelo. ¡Arllenos a 형acemos!